Que me condene si miento al decirte que tú eres todo el amor de mi vida que junto a ti para mi nada existe y hasta mi propio nombre se me olvida Que me condene y sufra el castigo de no tenerte dormido en mis brazos de ya no estar nunca jamás contigo y el corazón se rompa en mil pedazos Que ya no brille la luz en el cielo y que me grite, cobarde la gente que se me quemen los ojos sin verte, que me condene si es que no te quiero Que ya no brille la luz en el cielo y que me grite, cobarde la gente que se me quemen los ojos sin verte, que me condene si es que no te quiero Te quiero